Pues hoy por hoy la gente sabe más de los reyes católicos, sabe más de geografía asiática, sabe más de la época de los visigodos que de lo que pasó con ETA. Esta es la realidad. Ahora, tres testimonios, la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar, Marimar Blanco, Ortega Lara, la persona a la que torturaron batiendo todos los récords de humanidad en un secuestro interminable, eterno, y el rey. Tres testimonios que no encajan para nada con el de Pedro Sánchez. Cada uno que se lo haga mirar. El rey es el rey de todos los españoles, el resto son nuestros héroes. Son la imagen de lo que debería estar en estos momentos elogiando y alabando un país. Pues los héroes opinan exactamente lo contrario que Sánchez. El rey evidentemente no opina lo que opina Sánchez. Y Sánchez opina lo mismo que los herederos de una banda terrorista. Yo lo he dicho ya muchas veces, a partir de un determinado momento en democracia no son los líderes esto del engaño, de nos engañó en el programa, claro, es que dijo en campaña electoral que él nunca pactaría con Bildu. Lo siento muchísimo. A partir de un determinado momento la capacidad crítica de los votantes es exigida. No puede ya llamarse nadie, ninguna persona, ningún votante puede llamarse a engaños. No es verdad. O sea, nadie puede decir nos siguen engañando. Nada de lo que hace Pedro Sánchez funciona, nada en ninguna materia, y desde el punto de vista moral y de dignidad, es literalmente un insulto a lo más sagrado y a lo más digno de este país. Es capaz de pactar con proletarras, es capaz de pactar con golpistas, es capaz de indultar a cualquier persona que haya cometido los peores delitos, es capaz de enfrentar a la población unos con otros, hombres con mujeres, cotizantes con pensionistas, familias con no familias, vuelve a rescatar el guerracivilismo, es capaz de volver a hablar de la exhumación de Franco, no Franco, de Primo de Rivera, todas las veces que haga falta con tal de enfrentarnos y sacar en un rédito político. Es una persona a la que le da olímpicamente lo mismo lo que tenga que mentir, de colocar a quien haga falta, es capaz de colocar a Dolores Delgado después de haber sido ministra de Justicia y de haber hecho los mayores pasquines políticos que nadie puede recordar y la planta de fiscal general. Es capaz de presionar para que se estrangulen los procesos por la responsabilidad que tenía el Estado por el COVID. Es capaz de hacer lo que haga falta, de expulsar a Pérez de los Cobos, es capaz de insultar desde un atril en el homenaje a Miguel Ángel Blanco a Miguel Ángel Blanco y a su familia. Pedro Sánchez es así. Pedro Sánchez es capaz de decir nunca jamás pactaré con Bildu, si quieres se lo repito cinco veces y acto seguido a regalarle a Navarra. Es así, Navarra o la reforma laboral. La reforma laboral la pactó con Bildu. Es capaz de hacer lo que haga falta. Ha propiciado el mayor acercamiento de presos etarras de toda la historia. Ha propiciado la mayor entrega barra regalo de segundos y terceros grados a presos etarras, a asesinos, a criminales de sangre. Y le da lo mismo. Es el mismo que dijo que nunca jamás permitiría una gobernabilidad pasando por los separatistas. En estos momentos en España solo mandan los separatistas. Es la persona que dijo que nunca jamás dejaría tirada a la población vulnerable. No ha funcionado ni una sola de sus medidas. Ni una. Ni el ingreso mínimo vital. Ni las medidas de apoyo a la población vulnerable. Nada. ¿Dónde están las viviendas sociales que iba a dar? Y todo ello lo jalona con actos nauseabundos. Nauseabundos. Literalmente nauseabundos. Como el de plantarse en un acto el de Miguel Ángel Blanco y ser capaz de defender la independencia del País Vasco delante de las narices de la familia de Miguel Ángel Blanco. El que se quiera llevar a engaños que se lleve. Pedro Sánchez es un cartel abierto, gigante, un neón, llamativo, clamando por todas partes diciendo os voy a mentir. Y el que me vote que sepa que le estoy mintiendo. Por un solo objetivo. Permanecer en el poder. Yo, sinceramente, queridos votantes de izquierda, lo de queridos lo digo con toda la ironía, hacéoslo mirar. De esto.